Tornamos a temas nacionales. El informe final de la Mesa por la Verdad y la Justicia determinó que existió persecución política durante el gobierno de Rafael Correa. Como reporta María Isabel Carmiñani, el documento recomienda investigar la actuación de unos 490 jueces y fiscales. Tras siete meses de investigación, la Mesa por la Verdad y la Justicia presentó su informe final que concluyó que existió persecución política en los 300 casos que fueron recibidos por esta abeduría ciudadana que fue creada por el Consejo de la Judicatura Transitorio. Podemos afirmar que hubo persecución política y criminalización de la protesta social en el gobierno de Rafael Correa. Entre las denuncias investigadas y que reunieron la documentación necesaria están casos emblemáticos como explicó Paul Jacome, presidente de la abeduría ciudadana. Para las víctimas todos los casos son emblemáticos pero hay casos que han tenido fuerza por sí solos ante la opinión pública como los 10 de Lurumcoto, los casos de Mary Zamora. Los casos de Fernando Villavicencio, Carlos Figueroa, los casos del 30 de septiembre. El informe final pide que se investigue la actuación de 495 jueces y fiscales que estuvieron al frente de diferentes procesos judiciales, entre ellos los del 30S. Vamos a insistir no solo en la evaluación sino en la investigación, porque esto también es muy importante, la investigación de los miembros de la Corte Nacional de Justicia y de los jueces que han sido mencionados en el informe. Los denunciantes se refirieron al informe de la comisión, entre ellos Polivio Córdoba quien fue acusado del delito de falsificación y uso de documento falso en las elecciones presidenciales de 2017. Es un informe muy esperanzador, porque recoge la persecución en sus diferentes formas y con conclusiones que están muy bien estudiadas, pero que lo que se espera es que la población se entere completamente. El informe será entregado al nuevo Consejo de la Judicatura, cuyos miembros fueron los ausentes de la jornada.